El Camino En el don de Gavino Para el objear compadino La histórica presidencia Que realiza su excelencia En este suelo argentino Perdóneme presidente Pero tengo la certeza Pero tengo la certeza De que alabar su grandeza Es traducir muchas mentes Usted luchó por la gente Desgrosando la maleza Y el criollo que siempre pesa Con justicia y noblemente Sabe que usted fue un pariente Al lado de su pobreza Usted liquidó el instante De la miseria social De la miseria social Y el oprobio general Del bendepatrias triunfante Vergüenza del tiempo de antes Cuando el fraude electoral Era el destino fatal Que le aguardaba al votante En aquel tiempo de instante Está en dominia nacional Siguiendo la ejecutoria De esta noble evolución De esta noble evolución El pueblo de la nación Vive su plensa de gloria Él siempre tendrá memoria De la gran revolución Y a fuerza de corazón Mantendrá la trayectoria Y ha señalado en la historia El general Juan Perón Usted trabaja y nos cuida Desde que nace la aurora Desde que nace la aurora Robando tiempo a las horas Le quita vida a su vida Usted es la lumbre querida De esta etapa bien hechora Y su ciencia salvadora Mientras se cumple en la olvida A la clase desvalida Que es patriota y chinchadora Por eso mi general Con esta improvisación Con esta improvisación Quise arrimar mi montón A su labor nacional Nadie ha comprendido igual De las penas de la nación Nadie con más corazón Él nos libró de tanto mal Él nadie como Juan Perón Presidente y General Usted es la única Un salto DE lunes Un salto de la ley Un salto de la ley